Música 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 Somos de Albudeite ¿Albudeite? ¿Y tu donde vienes? De Albudeite también Albudeite, buena tierra ¿no? La mejor, despues de Arsenas Albudeite ¿Y por qué habéis venido a esta fiesta en Arsenas? Pues son muy populares O son las mejores que hay y por eso venimos siempre O venid por las mujeres de Arsenas No, también por las mujeres Si oyes las mujeres La mujer no mata, si te vete un mujer te mata, y la mía ya... La primera vez que salgo en la tele, ¡eh! ¡Sincomo 8! Yo veo que estáis cogiendo ahí los corazones de una manera muy suavecita, significa que estáis abiertos a lo que pueda surgir, abiertas a la magia. ¡Abiertos a todos! ¡Estamos abiertos! Bueno, bueno, esto es importante, vienen a las fiestas de la cena abiertas a todos. En un principio venimos a pasarnoslo bien y a disfrutar. Yo ahora mismo estoy bien como estoy. A beber, a beber, a beber, aquí en el tapeo loco. ¿Qué pides, qué pides? ¿Cómo pides? Este es buen horro, eso va a empezar. Pero bueno, ¿quién está aquí en el trochete? Si está toda la belleza de la cena. ¡Qué hermosura y qué belleza tenemos aquí! No sabéis la cantidad de hombres que están ahí diciendo que la cena a lo mejor son sus mujeres. Y este año tienen las damas más guapas que han tenido nunca. ¿Qué piensas tú cámara de estas bellas damas? Hasta la cámara os sonríe, ¿lo veis? Bueno, contadnos, por favor, cómo estáis viviendo las fiestas porque sabemos que tenéis muchos eventos continuamente y sabemos que algunas de vosotras hasta va a durar la cabeza, a otras habéis terminado agotadas, pero estáis cumpliendo con todo, ¿no? Sí, estamos cumpliendo con todo y vamos a seguir cumpliendo con todo y la estamos viviendo a tope. Bueno, tú creo que tenías un examen el lunes también. Sí, tengo un examen el lunes. ¿Qué le decías con tu profesora? Que me lo cambie, porfa. Ah, yo pensaba que me decías que te lo aprobaras. Vale, sí, que me lo apruebe yo. ¿Qué podéis decirle a toda esa gente que nos está viendo ahí? Que las más guapas están en Archena. ¿Lo tenéis claro? Pues ya lo sabéis. Archena, el sitio donde están las más guapas. Viva las piejas de Archena. ¡Coglies en la reina! ¡La reina, solo hay una! Yo soy la reina de mi casa. ¡Con la de la mía es mi hija! ¡Coglies! Toma, toma. ¡Gracias! Este año simplemente es mi representante para comprar el balneario de Archena. Atención, ha saltado la noticia. Han venido en Misión Secreta a comprar el balneario. No digas que soy de abanilla, ¿eh? Eso, córtalo, córtalo. Bueno, ¿cómo es su nombre? Me llamo Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini. ¿Y usted cree que podrá comprarnos el balneario? Ayatollah no me toque la pirola. No, perdón, eso no. Bueno... Corta, 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 corta. Bueno, bueno, bueno. Veo que está aprendiendo el español poco a poco. Pero no me saque la cerveza, que yo soy un árabe de pro y entonces yo no bebo alcohol. Ah, vale. ¿Qué palabra ha aprendido ya de aquí de España? En Murcia. En Murcia, pues, estirar de la cadena, mojame la jama. Y aparcar también la jaca a la reja. El equipo de fútbol también tenemos pensado hacerlo grande, porque una ciudad aquí con, no sé, por lo menos 15.000 habitantes tiene que tener. Hombre, se está hablando que Cristiano Ronaldo está escuchando ofertas. Ese vendría para atarle las botas a los jugadores de la Archena, club de fútbol. Ya lo veis, pasión por Archena, ¿no? Por supuesto. Vivan las fiestas de Archena, vive la Virgen de la Salud y vive el Corpus Christi. Para Archena, tú cuentas. En las próximas elecciones, dentro de cuatro años, ya sabéis, votarme. Hola, muy buenos días. Estamos aquí en Archena, desde el Tapio Loco, y tenemos aquí a Enrique Ré. Hola, muy buenas. Buenos días, Bárbara. ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana en el Tapio Loco? Pues va estupenda. Solo hay que mirar la plaza, cómo está, llena, y de momento va muy bien, superando las expectativas del año pasado. Sí, la verdad que salta a la vista que la cosa va bastante bien. Entonces, ¿cómo lo habéis organizado este año? ¿Qué tipo de organización habéis llevado? ¿Cómo habéis planteado el tapeo y demás? Pues este año somos dos menos, somos cuatro, pero nos hemos quedado cuatro muy buenos, pero lo hacemos muy bien, con muchas ganas, poniéndole muchas ganas. Nos ha ayudado mucho el ayuntamiento, Mapeca está apoyando mucho las fiestas de este año con sus thank you. Y, en fin, lo único que tratamos es que la gente se involucre, que haya fiestas y que haya muy buen ambiente. Y los moros y cristianos contribuyen a ello. De acuerdo, perfecto. ¿Y cómo definirías, con una palabra, si pudiese ser el tapeo loco que tenemos en la cita de Archena de 2015? Insuperable. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias por todo. Bueno, Manolo, tú es que me quieres mucho, de verdad, y yo te lo agradezco porque yo a ti también te quiero un montón. Pero esto es, ni más ni menos, el fruto de todo el año estar trabajando con misión de fiesta, restauración, y todo el mundo junto, todos los que queremos que Archena crezca, y crecerá muchísimo más, con toda seguridad. Por tanto, Marisa, también puedes decir aquello de pasión por Archena. Pasión, y Archena está de moda. Bueno, ya lo habéis visto, hasta Marisa lo está diciendo, Archena está de moda. Estas fiestas, más que nunca, tenéis que estar aquí, en Archena. Tú eres uno de los socios y dueños de Magos, uno de los organizadores del tapeo loco, ¿no? Sí, bueno, este año la verdad es que está funcionando bastante bien. Ahora ya empezamos el rato de la fiesta, ya se ha acabado la comida, y este año lo hemos vendido prácticamente todo. Ha sido un éxito, y cada vez con una afluencia de gente mayor y más completo. Esto cada vez está siendo más grande, año a año. Bueno, vosotros en general siempre estáis creciendo en nuevos clientes, gente que viene de todos sitios de Archena, porque aquí he visto que siempre estáis a reventar la barra, y hemos hablado con algunos que son de fuera. Es decir, que es una fórmula del éxito bastante consolidada. La fórmula, la única fórmula que hay para el éxito es trabajar, trabajar y trabajar. Yo no conozco otra. Bueno, ¿vosotras conocéis a Magos? Sí, casi todas las viernes y sábados estoy allí. Y yo también, un sitio de puta madre, especial. Y más ahora en el verano, en la terracica, se está, vamos, especial. Séptimo tapeo loco en las fiestas de Archena 2015. Séptima edición que ha vuelto a ser un gran éxito, y aquí tenemos algo muy importante, y son los auténticos protagonistas de que este año haya existido de nuevo. Tenemos aquí a cuatro personas, magníficas personas y restauradores. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alex. Buenas tardes. Enrique. Buenas tardes. Y Rosa. Hola, guapo, buenas tardes. Bueno, Antonio, conclusiones de este séptimo tapeo loco. Éxito para vosotros como restaurante La Boheme. Bueno, el éxito en este caso es de todos, ¿no? Y simplemente dar las gracias a todos por vuestra participación, en este caso a mis compañeros, al público en general y al ayuntamiento, y como no, a la marca ZenQ, que os estoy convirtiendo en los número uno. Bueno, muchas gracias, Antonio. Antonio. Ya sabes que llego comisión, ¿eh? Bueno, nosotros nos encontramos en Calle Alfonsi y Decimos el Sabio, en la parte nueva, en este caso, del pueblo, y nosotros somos restaurantes italianos, como su palabra indica, ¿no? Aunque en este caso, pues también hacemos de todo, pero con nuestras especies, pues como italianos, pues son las variedades de pastas italianas, lo que son las pizzas, y ya pues típicos entrantes de aquí, e italianos. Y sobre todo, pues lo hacemos todo con cariño y con buena fe. La verdad es que este tapeo ha sido un poco tapeo loco, loco. Son los más locos de todo el mundo. Sí, la verdad es que ayer terminamos sobre las 8 de la mañana de la discoteca, y ha sido terminé, y vení aquí a montar las cosas. El día largo, pero bastante bueno, con la gente, pues con nuestros amigos de Enrique Red, de La Bohén, de la Torre del Oro también, y con un público magnífico, como siempre, aquí de Archena, que está consiguiendo que cada vez la fiesta que haya en Archena se vea más, que se salte más, que disfrutemos todos bastante más, como lo estamos haciendo, y nada, eso es un apoyo al comercio, un apoyo al negocio, un apoyo al público que quiere fiesta, y que hace que Archena vuelva a ser esa Archena de hace ya bastantes años, que está volviendo a renacer. Está claro que lo estáis consiguiendo, con el empuje de todos. Bueno, y tenemos aquí también a Enrique, que vino hace muchos años de Andalucía. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, amigo, ¿qué tal? Bueno, aquí, también teniendo éxito en las fiestas de Archena, coméntanos un poco tus impresiones sobre el tapeo loco, dónde lo podemos encontrar, y también, cuál es tu especialidad, porque también aportáis cosas a la gastronomía archenera. Como bien ha dicho Ale, es una de las cosas que hace grande a la fiesta de un pueblo, que hace unos años Archena era la mapa, y está volviendo a resurgir con ese tema. En temas de carroza, morro y cristiano, el tapeo loco, y todo ese tipo de eventos, hace que el pueblo tenga unas fiestas maravillosas. Y luego, bueno, nosotros como restaurante de alguna forma, tipo andaluz, tenemos nuestra fusión entre Andalucía y Murcia, porque no se puede perder la gastronomía murciana, que es una de las mejores del mundo, no de España, sino del mundo. Y a lo mío me remito, porque conozco algo del mundo y conozco algo de España, y es una de las mejores, a lo mío me remito que cuando se fusionan las dos, pues se encuentran cosas muy buenas, desde carne de cerdo ibérico, jamones ibéricos, desde los típicos revueltos de verduras con las verduras de la huerta de aquí, y muchísimas cosas más. Y bueno, con mis compañeros me encuentro súper a gusto, y cada año pegamos un bombazo más grande, y cada año venimos con más preparados, y cada año hay más gente, y cada año la gente le encanta más. Sí, cada año sigue sumando, habéis quedado los cuatro magníficos. Bueno, y tenemos aquí a la mujer. Bueno, Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿tu valoración del séptimo tapeo loco? Era un tapeo loco, loco. Nosotros tenemos, aparte de algunas tapas que ponemos, sencillitas, porque nosotros no somos restaurantes, como aquí mis compañeros Antonio y Enrique, y yo soy la chica más frerca del barrio. Yo tengo los mejores helados de Archena y probablemente de la región, ojo, que somos Enrique Rech, con helados de la Gijonenca. Nuestra especialidad en el tapeo loco son el sorbete de mojito y sorbete de mango. Este año lo hemos puesto, el año pasado pusimos el sorbete de coco. En fin, vamos haciendo sorbetes con alcohol, para que la gente se ponga alegre. Qué rico, qué rico. Que ha venido gente de fuera también al tapeo loco, es decir, está consolidando, no solo como la cita gastronómica de la fiesta de Archena, sino que a nivel regional, porque han venido gente de Murcia, gente de Bélgica, hemos visto gente de Alicante y gente de varios sitios, incluso de Almería. O sea, estáis consiguiendo que la gastronomía de Archena salga fuera de Archena. Sí, bueno, ese es el objetivo principal, tanto del tapeo loco como de las fiestas de Archena. Que la gente venga a Archena, o sea, que la Archena se oye, Archena se está moviendo, de hecho, Archena está resurgiendo a lo que era antes. Y de cada vez estamos consiguiendo, entre todos, que Archena se oiga, tanto a nivel, como pueblo, como restauraciones, como servicios, como aplicaciones, me refiero a Thank You, muchas gracias a Estrella de Levante y en su representación a Hermanos Brando, que son los que siempre están, siempre, cada año, cada vez que le decimos, vamos a hacer esto, son los primeros. Bueno, para terminar, pedimos siempre en nuestro chester, de que ojéis el corazón y lo abracéis como si fueran vuestros clientes. Bueno, me faltan manos para abrazar a mis clientes, me faltan manos, me faltan manos. Bueno, pero me faltan manos a mí, a mí, a mí me faltan manos. A ver ese abrazo. Hombre, un abrazo y beso a mis clientes, mucho. Y a mí, y a mí, y a mí, thank you. Venid a Archena. Venid a Archena.